¡Bienvenidos! ¡A la aldea! ¡Jorge Cremales! ¡Uri Shaba! Y hoy, pensando por qué es mejor vivir en pareja o vivir soltero. Jorge, está claro, ¿no? A ver, Uri está casado y con dos niñas, y yo... Pues vive la vida loca. Sí. Hoy vamos a poner encima de la mesa por qué es mejor vivir en pareja, Jorge. No, 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 ¿por qué es mejor estar soltero, Uri? Jorge, piénsalo, yo te lo digo, piénsalo detenidamente, porque el hecho de estar soltero puede tener cosas muy buenas, pero también muy malas. ¿Como cuál? Ese día que llega el domingo y tienes ganas de estar con alguien y estás en tu casa con una resaca increíble, comiendo pizza recalentada y solo viendo Netflix, ¿cómo te sientes? Bueno, es una sensación que la catagó la galería. Es una sensación de... de 10, ¿sabes? Estar ahí tranquilo sin que nadie te toque los cojones. No como tener a dos niñas saltando por ahí mientras tú tienes una resaca de la leche. Tú ya las resacas las has perdido, porque ¿cuánto hace que no te tomas una copa? Bueno, ahora porque estoy un poco convaleciente con el tema de la operación, que para quien no lo sepa, tuve una pelea por la calle con un tío que estaba atracando a una abuela. Él aún está en el hospital y yo tengo un poco una de tortígoles. Y la abuela le pegó a Uri. No, yo creo que... a ver, el hecho de estar en pareja te aporta más serenidad en la vida. Y muchas veces está bien estar soltero, pero también está bien un poco tener la serenidad de estar con alguien, ¿no? Sí, pero si no encuentras a nadie, es mejor estar solo. Hombre, eso por supuesto. ¿Cuántas veces tú has estado con alguien y después has pensado, ojalá lo hubiese dejado antes? Muchas veces. Bueno, nunca he tenido mucha pareja, pero es verdad que siempre... Lo que decía Pablo Motos, lo mejor es saber irse, ¿no? ¿Saber cuándo irse? Hay un vídeo muy famoso de Pablo Motos que dice, lo mejor es saber cuándo irse. Lo mejor en la vida es saber cuándo irse, cuándo salir de ahí. Una mala relación, una mala amistad, un mal negocio. Saber irse. Saber cuándo te tienes que marchar. Eso está bien, pero volviendo un poco a por qué es mejor estar con una familia, por ejemplo, ¿vale? Sí. Yo creo que está guay cuando estás soltero invertir en ti mismo. Total. Pero también está guay cuando tienes familia y tal, invertir en una familia que después, al cabo del tiempo, pues, yo qué sé, te puede dar cosas muy bonitas. Sí, pero tú no echas de menos poder decidir lo que te salgan los huevos cuando te salgan los huevos. Eso sí, eso sí, tío. O sea, poder hacer lo que te dé la gana sin tener que cargar mochilas, tío. Y hay otra cosa también que me encanta, es el estar solo en la cama y poder tirarme un pedo, tío. Sí, eso es que siempre lo pienso y digo, tío, es lo mejor, sin duda, de no tener a nadie. Pero, ¿no crees que es mejor estar durmiendo con alguien, tirarte un pedo y ponerle la manta por encima? No, no, es que eso no he podido, tío. Entonces, para mí lo mejor es… Hostia, que estás fortísimo. Jorge, ¿no se tira pedos en pareja? No, no, no. ¿En amigos? Sí. En amigos, sí. O sea, cuando estás con colegas, es como de… Joder, ¿realmente tendrá algún problema el chaval en el estómago? ¿Por qué no para? Pero en pareja no, tío. A las chicas, además, les convenzo de que me daba miedo tirarme un pedo, que no sé qué puede pasar. Y me he tirado un pedo. Pero tú, cuando has estado en pareja, ¿la chica se ha tirado un pedo y tú nunca? No, no, porque, claro, llega un momento que ellas tampoco lo hacen. O sea, ellas siempre son más prudentes que nosotros. Entonces ellas no lo hacen. Y alguna vez sí que se me escapa alguno de algún momento o de risas o de… ¿Sabes? O de un esfuerzo de… Pero entonces haces como… Y luego a lo mejor, claro, al final se oye porque tú, joder, convives, ¿no? Y entonces estás en el váter cagando o te vas a la cocina o algo así y te lo sueltas pensando que no te oyes, te pilla. Pues bueno, te ríes y tal. Pero la cosa es que no lo hago. No lo hago delante. No estoy viendo la tele y lo hago. Y si me pasa con ellas, que ellas son mucho más prudentes, ¿no? No pasa nada. Te ríes y tal. Pero le digo, no vuelves a hacerlo. No, no, no. Es broma. ¿Tú crees que eso es un corta rollos ya increíble? El hecho de alguien que se haya tirado un pedo y eso… Yo no puedo, tío, con las chicas que se tiran pedos, tío. No me hacen nada de gracia. O sea, me puedo reír una vez, dos. Luego ya no lo soporto. No puedo, tío. Tío, porque no sé si me… Te corta la… Sí, se me va el seis a pil, tío. Una tía tirándose pedos. Y a lo mejor… Yo no sé. Bueno, las tías no, porque a lo mejor es eso. Las hemos educado a que soporten los pedos de los tíos. Pero es que la verdad es que, tío, se me va a mí una chica. Con perdón, ¿eh? Pero sí. Con perdón. Bueno, no. A ver, yo creo que más que menos también estará pensando lo mismo que tú, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí. El hecho de vivir en pareja, Jorge, yo creo que también, si te quieres mucho, 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 puedes acabar normalizando el tema de los pedos y eso hace que el amor fluya más. Sí, lo que quieras. Yo la puedo creer muchísimo y todo lo que… Pero, joder, que, tío, que estás ahí recién levantado y tu novia, tu mujer, se tiró un pedo, tío, pues no sé, me corta un poco el rollo. Y viceversa. Tú estás viendo una peli ahí súper romántica y de repente… Y luego hay veces que a mí me han entrado ahora de tirarme un pedo en alguna situación que digo, hostia, si me lo tiro ahora, me deja para siempre. O me deja o va a ser muy gracioso, pero… Y entonces estar ahí aguantándome diciendo, Dios, no puedo, no puedo más. No puedo más, ¿no? No puedo más, pero aguantar, aguantar hasta que… De sudor frío. De sudor frío. Y luego lo peor es eso cuando sufres el momento cagalera delante de tu novia, que eso nos ha pasado a todos, que es un momento de no aguanto, no aguanto y estás ahí diciendo… Y digo, me cago encima, tío, por favor. Y te ves sufrir, como nunca antes te has visto sufrir, del ascensor que no llega. Eso te da como la situación más miserable de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te sientes como tan miserable de decir… Sí, sí. Y es que no puedo hacer nada. Y lo peor es que ellas te dicen, pero si cagaste ayer, pero ¿cómo te da? Y tú, ya, si yo cago todos los putos días y encima ahora me da que no puedo aguantar. Porque las tías cagan una vez cada cinco días. No, esto es mentira. Yo conozco a muchas, no voy a dar nombre, que van como un reloj. Y muchos chicos, tampoco voy a dar nombre, que vamos… Perdón. Bueno, yo voy como un reloj, tío. Tú vas como rollo especial K, ¿no? La hora… Pam, pam, pam. 10 de la mañana, pum. Sí, sí, sí. Y si no, me rayo. Y si no puedo, ya estoy todo el día. Y a veces que cojo vuelos y tal y el cuerpo no… No se regula. No me… Ya estoy rayado. Yo digo, uy, sí. Estoy sumando horas y, claro, te tenía que haber cagado hace cinco horas. Y no he cagado porque a lo mejor he estado durmiendo en ese momento por un vuelo, por no sé qué, y ya estoy rayado. Ya digo, uy, 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 me cago. A ver si me voy a cagar encima. Sí, sí, sí. Hemos empezado hablando de por qué es mejor estar emparejado, por qué es mejor ser soltero y acabamos hablando de… Y hemos acabado por los pedos. Por los pedos, sí. Luego, otra cosa que me gusta a mí también de estar soltero es la libertad de, yo qué sé, de sentarme a comer a la hora que me dé la gana o de ponerme ahí y hacer las cosas. ¿Sabes también lo que decían? Que cuando estás soltero, aprendes a estar soltero. Lo único que te hace bien de estar soltero es que aprendes a estar solo. ¿Verdad? Sí. Yo creo que hay un momento en el que ya te acostumbras tanto a estar solo y a estar soltero que te cuesta estar en pareja. Totalmente. Pero te da palo diciendo, joder, ahora la persona que esté conmigo tiene que pasar toda una serie de checkpoints que además conforme vas ganando edad son como más difíciles. Más complicado, más difícil todo. Al principio dices, bueno, da igual, pero después es como, no, no, tiene que ser así, 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 así. Y tiene la piel más fina y antes al principio es como, bueno, cuando eres más joven es como, sí, a lo que quieras, déjalo, sé qué. Ahora ves ahí el cepillo malo y dices, ¿qué hace este cepillo aquí en mi zona de los cepillos? Bueno, yo no soy tan tiquimiqui, pero sí. Es que el otro día lo hablé con un amigo tuyo, uno que tenemos en común, Pablo Guaperas, que claro, es un amigo que tenemos en común que es muy guapo, hijo puta, es un ligón. Es un Guaperas, encima ahora es bombero. Bombero, está perfecto, tal, tiene, no sé, 180 años y está como si tuviera 20, el cabrón, que sí, está perfecto el cabrón. Y claro, se ha sacado novia, tío, y ya llevo un montón de tiempo con la novia. Y yo dije, hostia, tío, si tú has caído, tío, ya podemos caer todos. Y entonces me dijo el tío, bueno, es que al final llegó un momento que, digo, pero tío, ¿por qué ella y no otras? Y me dijo, no, si al final es porque al final te fijas en pequeños detalles que, porque al final todas tienen algo bueno. Cosas buenas, sí, claro. Y me dijo, joder, te fijas en pequeños detalles, que sea agradable y que no ronque. Dice, que no ronque, tío. Es buena esa, ¿eh? Claro, claro. Que no ronque, pero... Que no ronque, me dijo, pero claro, muchísimas chicas no roncan, ¿no? Yo lo socio más a los hombres, pero es verdad que una tía que ronca, pues bueno, es que no puede ocurrir, ¿no? Y claro, ya al final es que es, te has pasado tanto tiempo soltero y tal, que al final quieres encontrar a alguien, ¿no? Sí, sí, que sea buena persona, que te quiera y que no ronque. Ya sabéis, si queréis tener una relación con Jorge tenéis que ser buenas personas, muy cariñosas y no roncar ni tiraros pedos. Ni pedos, ni pedos. ¿Qué prefieres? ¿Una chica que ronque o una chica que se tire pedos? Nada, ninguna de las dos. Un hombre. No, 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 hostia, no puedo, no puedo. Porque es que, tío, que ronque yo no, es que no puedo, no puedo. ¿No puedes? No puedo porque no duermo, estoy ahí rayado, mentalmente me quedo ahí, me puedo y tal. Ahora te me ha pasado de dormir con alguien, a lo mejor tiene, eso, mucosidades y hace que ronques, ¿no? Sí, sí, o que vaya un poco borracha y... O tal, y estar ahí, irme al sofá, tío, tener que dormir en el sofá y además es que me genera mal humor. Tú eres muy tiquismiquis, eh, tío. Sí, los soniditos. O sea, se te está notando en este podcast que eres muy tiquismiquis con las cosas, los sonidos, los olores... El olor también me encanta. Una tía que huela bien es fundamental para mí. ¿Sí? Sí. O sea, que huela bien también está dentro de esa lista de deseos de Jorge. Claro, pues mira, aquí. Me gustaría saber en los comentarios cuánta gente está en pareja y cuántos estáis solteros y que también nos deis un poco vuestras razones por qué es mejor estar soltero o estar en pareja. Yo ahora, que tengo una familia, evidentemente prefiero estar en... Oye, pero algún día también tener una familia y tomar... ¿Sí? Creo que sí. Pero como ese niño se tiene un pedo... Es que... Mi hijo no cagará, ¿eh? No le cambiaré los pañales porque no va a cagar. Te lo joder, pobrecillo. Va a explotar. Que explote. Creo que sí, cabrón. No moleste, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya está. Ya sabéis. Podéis dejarnos vuestra opinión. ¿Preferís estar en pareja o preferís... Estar solteros. Comentadlo en la aldea. Nos vemos en el próximo Prohibido de los Padres. Esta sección cada vez nos gusta más, aunque cada vez lo hagamos menos. ¡Ja, ja, ja!